Hoy te ofrezco lo mejor, porque ahora puedo hacerlo. Porque puedo darte las posibilidades del mejor futuro. El que vos elijas, el que disfrutes como nunca antes. Aunque a veces hay desafíos y cueste animarse, siempre hay que jugársela. Hoy te ofrezco un futuro con la confianza de que siempre voy a estar para ayudarte. Un futuro para aprender y crecer. Un futuro de unión y mejores posibilidades. Hoy te ofrezco celebrar con orgullo que el camino de la igualdad es el mejor futuro para todos. Hoy te ofrezco un futuro con orgullo que el camino de la igualdad es el mejor futuro.